Secretaría de la Cadena de Frío, prometido, cumplido, ayudando al pueblo. Gobierno Nacional, Ricardo Martinelli, Presidente. A pesar de que en una cuña el presidente Martinelli asegura que cumplió la promesa de las cadenas de frío, en algunas provincias avanzan y en otras empieza su construcción, pero el economista Juan Jované opina lo contrario. Lo que es la promesa número una incumplida es esa, o sea, el objetivo último, que era reducir o por lo menos contener el costo de vida. Los productores esperan que se evite las mermas, ya que en el mercado de abastos se calcula en 33 toneladas. Va a ser una ventaja porque vamos a poder conservar más los alimentos. Para el productor Melgar, la cadena no bajará el costo de los alimentos. Asegurar un sistema agroalimentario, pero bajar la canasta básica nosotros no dependemos, dependemos de la naturaleza. Mientras los consumidores se quejan porque cada día pagan más. Cada vez que se va a comprar algo, nunca lo encuentro el precio que lo compró antes. No, no se puede comprar, hay que reducir todo. Un vendedor revela cómo hace para vender más barato. Se compra por mayor, sí, que hagan lo mismo para el pobre, porque ellos dicen que las cosas se las venden caras y las cosas no se las venden caras, se las venden baratas. Según la Secretaría de la Cadena de Frío, el mercado de Panamá tiene un avance del 90%, el de David 97%, el centro de manejo post cosecha 100%, el mercado de abastos de la chorrera un 9%. Muchos panameños tienen su mirada puesta en estructuras como estas, la Cadena de Frío, que asegura el gobierno, abarataría el costo de la canasta básica de alimentos y que aún no está terminado. Zenía de León, TVN Noticias.